Dijiste no, 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 y una lágrima por mi cajó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó, oh no La viola Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos, por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino, y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida ofrecida Siempre Un sentimiento Lucas Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tiras al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes... Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces es solo una rota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Si influir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso Eh, eh, eh!!